Les contamos que el sistema de transporte Metrovía cambió sus horarios de operación en Guayaquil por los distintos cortes de luz que se viven en Ecuador por la actual crisis eléctrica. Para eso estamos ahora para dialogar con Jenny Palacios, coordinadora de operaciones de la Metrovía, del sistema de transporte masivo Metrovía de Guayaquil. Jenny, buen día. Te saluda Javier Méndez. Bienvenido a Noticias. Buen día. Mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes. Jenny, de acuerdo con el sistema de transporte Metrovía, se sugiere recargar también en toda esta situación, la tarjeta con anticipación, pues si se presenta un corte de luz, el trámite no sería posible en las distintas estaciones. ¿Cómo se encuentra a día de hoy todo este caos por los apagones en el país? Sí, a ver, el sistema Metrovía tiene un sistema de contingencia a través de equipos UPS. Estos equipos tienen una duración de carga, entonces recomendamos a los usuarios que tengan su tarjeta recargada, porque una vez que entramos en modo contingencia, no hay para hacer recargas, pero sí para ingresar a través de los validadores. Igualmente, a los ciudadanos que por algún motivo no han podido recargar y no cuentan con saldo en ese momento en su tarjeta, ellos podrán hacer uso de un pasaje a crédito, que le va a reflejar en el validador un valor en negativo, y que en la próxima recarga será debitado. ¿Cómo es el funcionamiento con este pago a crédito y con quién o cómo se lo maneja directamente ahí desde la estación de Metrovía? Únicamente el usuario tiene que acercar su tarjeta activa en el validador y le va a aparecer un saldo negativo del pasaje. De los 30 centavos en su defecto, si tiene 10 centavos, se le va a prestar los 20 para que complete el pasaje. Esto independientemente, Jenny, de que haya o no luz eléctrica. No, este mecanismo se activa una vez que entramos en contingencia por corte de energía. Cuando están las máquinas operativas, él tiene acceso para hacer su recarga normalmente. Bien, ahora, los horarios, ¿cómo se van a manejar? ¿Son de distinta manera, de acuerdo pues a las unidades, de acuerdo a las rutas? ¿Cómo se va a manejar esto también? Normalmente manejamos un solo horario en el sistema Metrovía. Actualmente estamos desde hoy días de 5 y media de la mañana hasta 9, la última salida, terminando de cerrar el sistema a las 10 de la noche. ¿Fines de semana y feriados? Solo el domingo tenemos inicio de horarios a las 6 de la mañana y cierre igual a las 9. Y pregunto esto de fines de semana y horarios como plan de contingencia también, Jenny, porque ya el gobierno nacional ha adelantado que la próxima semana también va a haber cortes de luz y que incluso posiblemente se extiendan en el tiempo hasta diciembre de este año. Sí, por eso esto es un tema dinámico que se evalúa día con día. Nosotros tenemos la data diaria y con eso vamos ajustando dependiendo de los requerimientos y de la demanda también de usuarios. Ahora, también en cuanto a los articulados, a los alimentadores, ¿esto se maneja de igual manera o también cómo se maneja eso? No, el tema buses ahorita no tenemos inconvenientes, más allá del congestionamiento mayor que existe en ciertas horas cuando no hay energía, pero la cantidad de flota está programada de acuerdo a la demanda y en eso no se ha cambiado. Bien, ahora también, Jenny, la tarjeta La Guayaca, ¿cómo funciona? Sabemos que ya venía manejándose esta situación también en Guayaquil, pero ¿esto ha tenido un alto por los apagones o no? Bueno, sigue marchando el proyecto, sí tenemos, digamos, un poco de atraso en los registros por el tema de intermitencia en los servicios. Más allá de la energía, también hay intermitencias en servicio del Internet. Entonces, sí está habiendo un registro, no como lo habíamos proyectado, pero sí se está registrando a los usuarios. Invitamos a los usuarios que se registren para obtener con esta tarjeta el beneficio del pasaje, que mantenga el pasaje actual del sistema. Escuchábamos a la agencia de tránsito y movilidad que señalaba y aseguraba que el servicio de la tarjeta La Guayaca sí se estaba brindando con normalidad, pese a los racionamientos de energía y que de todas formas se le pide a los ciudadanos que tomen precauciones en realizar estos cambios de horario de atención y tengan a la mano sus tarjetas recargadas. Pero entonces el servicio no está funcionando con normalidad de momento. O sea, no está funcionando el registro como lo habíamos proyectado. O sea, las campañas, está habilitada la página, existen brigadas en las paradas que están haciendo el registro, pero comprenderá que en el momento que se va la energía, así está el de la campaña ahí, no van a poder realizar el registro con normalidad. Esta iniciativa, recordemos, Jenny, y amigos televidentes, lo que busca es transformar la experiencia de transporte público de Metrovía, dicho por las autoridades, y también impulsar beneficios adicionales a los residentes de Guayaquil. Recuérdenos, ¿cuáles son esos beneficios? El primer beneficio es de los usuarios que sigan manteniendo, los usuarios de tarifa general, que va a haber un incremento de tarifa, que sigan manteniendo la tarifa de 30 centavos. Otros beneficios sociales, como los que vienen de la DACE y los diferentes instancias municipales, como la de la mujer, temas de atenciones médicas, es lo que se busca llegar a toda la población. También entre los beneficios se contemplaba, y menciónenos y sigue vigente, sino que los niños inscritos en programas deportivos municipales puedan disfrutar también de pasajes gratuitos. Sí, también está contemplado dentro de la ordenanza de Metrovía. Bien, un poco de tema de accesibilidad al transporte, también la inclusión social, ¿cómo están trabajando en ese sentido desde este sistema de transporte masivo, Jenny? En esa nueva ordenanza que se estableció la tarifa, las tarifas preferenciales, que son para personas con discapacidades, para personas de tercera edad, para estudiantes, se mantienen al valor actual, no va a haber un incremento. También la Metrovía, por otro lado, y en otro tema, porque esto de la Metrovía da para mucho, Jenny, realmente brindará el servicio, o brinda el servicio de la ruta alimentadora unificada Esteros-Fertiza, perteneciente a la Troncal 2, que conecta la terminal 25 de Julio con la río Daule. ¿Cómo ya se encuentra unificada esta ruta y cómo se va dando esta activación de este alimentador? Ya, este alimentador empezó a funcionar desde el sábado. Tenemos pocos días, realmente, por la experiencia que ya tenemos en el sistema Metrovía, cuando se activa o se reactiva una ruta, hay un periodo de cautivación de la demanda. Y adaptación. Y adaptación de los usuarios de la madre a moverse, de hasta tres meses. Estamos cumpliendo con las tres unidades que se programaron, se están cumpliendo los tiempos, y estamos esperando que la ciudadanía también ya acceda. Entiendo que también se ha visto afectado por los apagones. Sí, o sea, en sí el sistema como tal, en las rutas alimentadoras no tenemos mayor problemática con los apagones, porque el sistema como tal tiene el validador que es independiente de la energía eléctrica, sino de la energía del bus. Pero, igual, de manera general, la gente se mueve diferente con los apagones. Eso es bueno recalcar y que la gente lo tenga absolutamente claro, Jenny. También, desde octubre, en los próximos días ya estamos en octubre, el carril de la Metrovía será exclusivo y dejará de compartirse, ¿no? Habrá, o ya está habiendo, habiendo esta socialización de la disposición, y luego habrá multa a los infractores. ¿Cómo también se está socializando esto? Todo el mes de octubre va a ser socialización. Va a ser para que el usuario que estaba acostumbrado a invadir el carril, en los vehículos particulares, concientice y deje de invadirlo, porque realmente lo que tenemos que hacer conciencia es que en un bus de 18 metros pueden transportar hasta 160 personas, mientras que en un vehículo transportas dos, máximo cuatro personas. Entonces, sí es una manera de concientizar y ir hacia mecanismos de transporte más sostenibles. Usted, como coordinadora de operaciones de la Metrovía, Jenny, también, ¿cómo se encuentran esas mesas de diálogo con el municipio, con las distintas autoridades, incluso con la ciudadanía, no? Porque si bien es cierto, va a ser una arteria exclusiva de la Metrovía, pero no es que el parque automotor de la ciudad disminuye, o hay una culturización con la gente, con los guayaquileños. Hay horarios picos que es impensable, ¿no? No tener una avenida, una calle, una ruta más amplia, más bien acortándola. En eso estoy trabajando también en el tema comunicacional, en dar las alternativas de movilidad a los usuarios. O sea, porque si hay otras alternativas que a veces no las conocemos y siempre nos vamos por la ruta que ya nos parece la más segura o la que más usamos, pero en esto estoy trabajando en ATM en comunicar estas alternativas a los usuarios para ver qué vías podemos coger alternas y evitar un poco el tráfico que se genere inicialmente. Ahora, ¿esto de la ruta exclusiva va a ser permanente, va a ser ya indefinido, o también quizás a manera de experimento luego de cómo vaya comportándose también el tráfico vehicular en esta ciudad podría haber cambios, Jenny? Insisto, porque el caos vehicular en esta ciudad realmente es... Sí, yo comprendo que hay que ver macro el tema. Como Metrovía, yo estoy a favor de que siempre sea el carril exclusivo. Es el sentido de un BRT que sea un bus de tránsito rápido y realmente los congestionamientos por invasión nos retrasan bastante la operación. Más allá de eso, yo creo que ya es una visión ciudad este tema y se harán las evaluaciones correspondientes y ahí si ya no podría yo... Claro, una evaluación ciudad, pero un trabajo mancomunado, un trabajo integral. De que se vea el beneficio para todos. Se debe también quizás pensar en circular, en bicicleta, eso también cómo funciona, cómo se está dialogando, buscar la manera de caminar por la ciudad, también volverla un poco más peatonal, no solamente para los vehículos, Jenny. Realmente, diciéndote, voy a poder responder a esa pregunta porque realmente mi ámbito es Metrovía, más le haría yo manifestar temas que no son mi competencia realmente. Bien, hablamos igual de este trabajo mancomunado. Sí, 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 pero... Entre todas las partes, ¿no? Claro, es un tema que ya es más amplio y más ciudad y hay que ver los planes ya generales que tiene la ciudad al respecto. Sí, definitivamente, y la evidencia está ahí de día y de noche en nuestra ciudad, no son las congestionadas, pese a que muchos vehículos, incluso utilizando el carril de la Metrovía, hay caos vehicular en toda la ciudad. Jenny, muchísimas gracias por la entrevista, daba la invitación a una próxima ocasión. Listo, gracias.